Sino que vamos a meditar sobre un concepto que yo quiero animarle hoy, que como hijos de Dios, como iglesia del Señor podamos tener consideración en nuestra vida cristiana. Una pregunta, ¿quién es de aquí su papá fue quien les enseñó a manejar? O su mamá, o el abuelo, según sea el caso. O el esposo quizá, ¿no? Que les enseñó. La mayoría de nosotros, alguien nos enseñó. Y aquellos que nadie les enseñó son un peligro en la calle. Son un peligro. Pero la mayoría de nosotros que hemos sido instruidos de alguna manera por alguien, ¿cuál ha sido una de las lecciones de manejo más básicas que la persona que nos enseñó nos dijo? Una de las más básicas, de las más más básicas. ¿Cómo? Ponerse el cinturón, si es correcto. Algunos de cómo encenderlo, ¿no? Básicamente de cómo se debe encender. Pero cuando usted está manejando, cuando usted ya agarra la rueda, el timón, y usted empieza a manejar, el papá, ese papá paciente, amoroso, que nunca se enojó, que nunca dijo nada. Ahora, mi esposa salió a manejar con mi suegro. Mi suegro le iba a disque enseñar a manejar. Y solo duró como cinco minutos la lección. Porque después de los primeros dos momentos de irritación, ella dejó el auto ahí, le puso la velocidad y se bajó y se fue. Y ahí lo dejó. Pero le voy a recordar una. Yo sé que para cada uno de nosotros quizá vendrá algún recuerdo de algo que alguien que nos enseñó algo nos instruyó. Pero cuando uno aprende a manejar, una de las grandes lecciones que uno tiene que aprender, y el papá o mamá o abuelo, quien haya sido, que quizá invirtió en nosotros la posibilidad de aprender a manejar, nos dijo esto. ¿La mirada a dónde? Al frente. La mirada al frente. Fue una de las grandes lecciones. Porque cuando estamos aprendiendo a manejar, tenemos estas tendencias. Si usted aprendió a manejar en un auto estándar, que hoy la mayoría son automáticos, pero si usted aprendió en un auto estándar, la tendencia era esta. ¿Y el carro para dónde iba? Para donde quisiera. Menos para donde debía. O la otra tendencia era esta. ¿Sí? Y cada vez que usted y yo despegamos la mirada de donde tiene que estar, el rumbo se altera. Cada vez que nuestra mirada es desviada de donde tiene que estar, el rumbo se desvía. Y eso es igual en la vida cristiana, mi hermano. Yo quiero hoy hablar con usted en esto. Usted y yo estamos viviendo una realidad. La realidad es que usted y yo no podemos alterar las circunstancias. La realidad es que usted y yo vivimos en un país donde hay realidades. La verdad es que usted y yo trabajamos en un lugar donde hay realidades. La verdad es que usted y yo vivimos en un contexto aún de familia donde hay realidades. Y muchas de esas realidades, o la mayoría de esas realidades, usted y yo no las podemos cambiar. Lo que sí puede estar en usted y en mí es la forma a través de la cual usted y yo fijamos la mirada en algo que determina el cómo atravesamos esas realidades. Mi amado hermano, hay realidades en la Escritura donde nosotros vamos a ver que aquellos hombres y mujeres de Dios en la Biblia, si ellos mantenían la mirada en el lugar correcto, su vida tenía victoria. Pero cuando su mirada era quitada del lugar correcto, las circunstancias lo dominaban. Y así es la vida cristiana para usted y para mí. Si yo vengo ahora a usted y le vendo un evangelio barato, y perdóname y entiéndame qué quiero decir con esto. Si yo vengo y le vendo un evangelio barato donde yo le digo, si usted cree en Cristo, usted no tendrá más problemas, le estoy mintiendo. Es un evangelio barato y todos esos predicadores que predican un evangelio barato, que le ofrecen a usted un Jesús de intercambio, le están comunicando erróneamente el evangelio. Porque lo que la palabra de Dios sí dice es que mientras estemos en este mundo, transitaremos en medio de lo que el mundo es. Pero lo que sí dice la Escritura y la promesa de Dios es que Él me sostendrá en medio del transitar del mundo, que es muy diferente. La realidad y las circunstancias quizá yo no la puedo cambiar. Pero la forma a través de cómo yo atravieso esa realidad es diferente. Eso sí depende mucho de lo que yo quiero compartir con usted en esta mañana. Donde usted y yo fijemos la mirada, determina nuestro futuro. El lugar donde mi mirada esté colocada, el lugar donde mi mirada esté fijada, eso sí determinará el efecto o el resultado de mi vida. Eso sí lo determinará. Ahora, mi amado hermano, cuando nosotros hablamos de mirar, cuando hablamos de la palabra mirar, usted sabe que hay dos palabras. Una cosa es observar y otra cosa es mirar. Observar es como cuando alguien viene y hace un vuelo de, alguno le llaman un vuelo de pájaro, no así nada más, una observación. Pero la palabra mirar habla acerca de mirar con intensidad algo. La palabra mirar hace referencia a fijar mis ojos en algo. Que mi mirada esté plenamente enfocada en algo. También la palabra mirar puede ser traducida como sin distracciones. O sea, cuando yo coloco mi mirada en algo y no permito que nada de lo que sí está pasando alrededor mío, quite mi mirada de donde tiene que estar. Y eso es lo que nos enseñan a nosotros cuando manejamos. Cuando usted y yo aprendemos a manejar, hay distracciones alrededor. Por supuesto que las hay. Hay distracciones de ruido, de personas, de pleitos, de conflictos. Es más, no sé si a usted le ha pasado. A mí me toca manejar muchísimo. Yo viajo mucho y manejo mucho. Y una de las cosas que a mí me cuesta es disfrutar porque voy manejando. Hace poco, cuando íbamos para Orizaba, salimos temprano, muy temprano de la casa. Yo tenía que comenzar las conferencias y íbamos a llegar un par de horas antes, antes de comenzar las conferencias. Y tomamos el Arco Norte. Los que han ido por Arco Norte saben lo que voy a decir. Pero cuando usted está llegando a Puebla, usted mira a su derecha, ¿qué? ¿Qué mira? El volcán, el popo y al lado una montaña que no me pida el nombre porque por más que trato no me la aprendo. ¿Cómo se llama? Algo así. Pero le voy a decir algo. Como íbamos muy temprano en la mañana, se veía precioso. Precioso. Y yo iba manejando y yo lo único que alcanzaba a hacer era, miren, 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 qué bonita, miren qué bonita. Y ellos tomaban fotos, videos y yo manejando. ¿Qué sucedía si yo desviaba mi mirada de la ruta? No llegábamos a la conferencia. Mi amado hermano, yo quiero mostrarle de manera rápida y breve algunas personas en la Biblia que colocaron su mirada en el lugar incorrecto. Y yo quiero que vaya conmigo el primero. ¿Cuáles fueron algunas de estas personas? Voy a colocar alguna información en la pantalla. Si usted quiere ir a la Biblia puede ir, pero también en la pantalla va a haber información. La primera, quiero recordarle a tres personas, hay muchas, pero tres específicas en la Biblia que su mirada estuvo colocada en el lugar incorrecto. El primero de ellos fue David. Y cuando yo recuerdo a David, ¿cuál es el concepto que viene a mi cabeza en David? Cuando yo miro la vida de David, aparte de que fue un gran hombre de Dios, aparte de que fue un gran rey, aparte de que fue un hombre que la misma Escritura dice que era alguien conforme al corazón de Dios, más allá de eso, David cometió un grave error en su transitar como hijo y siervo de Dios. ¿Cuál fue el grave error? Que David puso su mirada en los placeres, en los deleites y en aquellos pecados en los cuales aún no ha habido victoria y están en la intimidad de mi corazón y yo no quiero renunciar a ellos. Mi amado hermano, cuando nosotros vemos la vida de David, por ejemplo, ¿sabe cuántas veces he mencionado David en el Antiguo Testamento? 800 veces. Y en el Nuevo Testamento 60 veces, David podría yo decir que es quizá la persona de la cual la Biblia más habla, a quien más menciona y sin duda era porque fue un gran rey. Sus errores no quitan lo grande que él fue, porque Dios le colocó allí y por eso la Biblia habla tanto de él, pero hubo una realidad en la vida de él, que aunque Dios quería hacer grandes cosas en David, hubo un momento donde su mirada no estaba en el Señor. Hubo un momento en su vida donde su mirada estaba colocada en los placeres, en los deleites y en el acariciar el pecado sobre el cual aún no quería renunciar. ¿Cuál es el pasaje? Usted y yo lo conocemos. El pasaje que vamos a encontrar allí en 2 Samuel capítulo 11, versos 2 al 15. Usted recuerda ese pasaje donde salieron a la guerra, todos tuvieron que ir a la guerra. Él como rey debió haber ido a la guerra encabezando todo el regimiento. Sin embargo, él toma una decisión. Él decide no ir y se queda de ocioso en la casa. ¿Por qué de ocioso? Porque todos salieron a la batalla y él debió salir. Hay una frase que dice, en mente vacía, oficina de Satanás. Se lo repito. En mente vacía, oficina de Satanás. Uno de los grandes enemigos de las vacaciones se llama ocio. Cuando usted y yo dejamos de estar ocupándonos en lo verdadero, dejamos de ocuparnos en aquello que mi mente y mi corazón está ocupado y empezamos a caminar en el ocio. Y eso fue lo que vivió David. Todos salieron a la batalla, todos fueron a luchar. Él debió salir y él decidió quedarse en la hamaca del reino. Y cuando estaba en la hamaca, la Biblia nos relata esto y dice allí en el versículo 2 al 5, voy a leer más adelante, dice, David de su lecho, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y mire dónde dice que fijó su mirada. Dice, y vio y todo comenzó allí. Dice, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Y si usted recuerda el relato, no sé si todos estamos familiarizados con esto, pero el relato es muy claro. Cuando dice que su mirada, en lugar de estar colocado en la batalla, su mirada, en lugar de estar colocando en su vida de devoción, su mirada, en lugar de estar allá con el pueblo de él, el pueblo que él lideraba, su mirada se fijó en una mujer desnuda bañándose en un terrado. En una terraza. Y no sólo el problema fue que la miró, el problema fue las acciones que tomó. Y usted recuerda el relato, un relato muy claro para aquellos que ya lo hemos leído. Simplemente la manda a llamar, la trae al castillo, tiene sexo con ella, la manda de regreso. Ahora, ¿sabes qué es interesante? Que a mí me llama mucho la atención, no quiero desviar el enfoque del mensaje, pero me llama la atención que al final del versículo 4 dice que la mujer después de haber estado con él se regresó a su casa y dice y se purificó de su inmundicia. ¿Sabe lo que representó para ella esto? Asco. Pero para él no. ¿Quién era el que se revolcaba en su deleite? Él. ¿Quién era el que se revocaba en su mirada, colocaba en sus pasiones? Era él. Pero para ella fue asqueroso. Fue y se tuvo que limpiar de su inmundicia. Y no solamente si usted recuerda el relato, la mujer queda embarazada, él luego manda a través de una estrategia militar a que su marido, el marido de la mujer que él había embarazado, lo mataran en el frente de batalla. Si usted se da cuenta mi hermano, cuando mi mirada está colocada en mis placeres, cuando mi mirada está enfocada en mis deleites, las decisiones que tomo nunca serán guiadas por Dios. Siempre serán decisiones de mis deseos, de mis pasiones, de mis deleites. Y normalmente una mala decisión la tapo con qué? Con una peor decisión. Porque la primer mala decisión de él fue traer a una mujer que no era de él. Es más, lo voy a decir más atrás, perdón. La primer mala decisión fue no haber salido a la guerra. Su segunda mala decisión fue haber fijado su mirada en el placer. Su tercera mala decisión fue traerla al reino. Su cuarta mala decisión fue dormir con ella. Su quinta mala decisión fue no asumir la responsabilidad. Sino que en lugar de asumirla, complicó con una peor decisión su primera mala decisión. Mandó a matar al esposo de la mujer. Un primer ejemplo bíblico de cuando mi mirada está colocada en el lugar incorrecto. Miremos un segundo. Moisés, ¿recuerda Moisés? Para mí David es la persona que me ejemplifica el colocar la mirada en los deleites y las pasiones. Moisés, por el otro lado, a mí me ejemplifica una persona que siempre se mira al espejo y se considera poca cosa. Es la persona que vive luchando con su inseguridad. Es la persona que vive luchando porque no mira al Dios en el cual cree sino que mira sus limitaciones. Mi amado hermano, en los conflictos que usted y yo vivimos siempre estaremos limitados a encontrar la respuesta plena. Siempre. Habrán situaciones alrededor que siempre yo seré débil ante ellas. No podré tener la respuesta plena, pero hay alguien que sí la tiene. El problema es que mi mirada está colocada en mis debilidades. Y esto tiene que ver mucho, mi amado hermano, con entender que cuando Dios, la palabra de Dios dice que Dios se perfecciona en mis debilidades. Por algo la Escritura dice que de lo vil y menospreciado eligió Dios para humillar a los sabios y entendidos de este siglo. Porque tiene que ver no con las virtudes personales, tiene que ver con su poder a través de nuestras debilidades. El problema es que nuestra mirada muchas veces no está en el Señor que me fortalece, sino en las debilidades que me agobian. Y mire lo que dice la palabra de Dios ahí, si usted recuerda, hay un relato muy conocido de la vida de Moisés. Cuando en Éxodo capítulo 4 Moisés, Dios le encomienda liberar al pueblo de Israel, recuerda. Y cuando Dios le dice Moisés, yo haré de ti una gran proeza, tú serás el libertador, tú serás aquel que sacará a Israel de esclavitud. Y Moisés empieza a mirar al espejo, como muchas veces usted y yo hacemos, estar siempre mirando aquello para lo cual no somos buenos. Y luchamos con las comparaciones de lo que vemos en otros. Y dice así, Señor, le dice, yo soy tardo en el habla y torpe de lengua y Jehová le dice, ¿Quién le dio la boca al hombre? ¿Quién se la dio? ¿O quién hizo al mudo o al sordo y al que ve y al ciego no soy yo Jehová? ¿Qué le estaba diciendo Dios? Dios le estaba diciendo que no importaban sus limitaciones, no pongas tu mirada en tus debilidades, pon tu mirada en el poder de Dios que opera a través de mis debilidades. Mi amado hermano, le voy a confesar algo que ahora que estaba en Guatemala, fue en Guatemala, no me acuerdo dónde andaba yo, pero lo dije en un púlpito, no me acuerdo en dónde estaba yo predicando, dando una de las exposiciones. ¿Sabe cuál es una de las cosas que yo más odiaba en mi vida? Pararme en público. Y mi esposa que me conoce desde hace muchos años, ella sabe que una de las cosas que yo más luchaba en mi vida, más luchaba, era la seguridad de poder hablar con las personas. Es más, ni saludaba porque me era muy, tenía muy mala autoestima. Ni saludaba, me daba vergüenza saludar. Y por eso me aislaba, prefería aislarme porque no me gustaba hablar con las personas. Y pararme en público, solo con una pistola en la cabeza. Y hoy paso el 70% de mi tiempo parado en plataformas. ¿Sabe por qué? Porque es Dios en mis debilidades. Porque es Él. No eres tú ni soy yo. Es su poder a través de lo que nosotros somos. Mi amado hermano, David fue un hombre que colocó su mirada en sus deleites y sus pasiones. Moisés fue un hombre que colocó su mirada en sus limitaciones o sus debilidades. Pero quiero mostrarle a un tercero. Sansón, ¿recuerda? Sansón. Sansón para mí es la persona que grafica aquella persona que coloca su mirada en la necedad. Y así se lo voy a resumir. En su necedad. Sansón quería hacer lo que él quería. Hay una frase en la consejería que dice que hacemos lo que hacemos porque queremos lo que queremos. Y tiene que ver con que la evidencia de aquello que usted y yo hacemos simplemente refleja lo que gobierna mi corazón. Mi corazón me gobierna usted y yo seamos buenos actores o no tarde o temprano lo que sale a la luz es lo que gobierna mi corazón. Y eso fue lo que pasó con Sansón. Yo quiero recordarle algo. ¿Qué era lo que había hecho Sansón? Un compromiso un pacto se llama el Nazareato. ¿Qué era el Nazareato? Yo lo llamo el Nazareato. Yo prediqué el Nazareato ahora en uno de los lugares que estuve prediqué el Nazareato. ¿Qué es el Nazareato? El Nazareato es un voto de consagración. Yo lo resumo así. Nazareato es igual a un voto de consagración. ¿Qué tenía que hacer Sansón? Respetar tres indicaciones específicas que tenían que ver con un voto de consagración. ¿Qué hizo Sansón? Quebró las tres. Tomó lo que no tenía que tomar licor, tocó lo que no tenía que tocar muertos y cortó su cabello que no podía pasar navaja sobre su cabeza. ¿Y dónde estuvo el problema de Sansón? Que él no quería respetar lo que Dios decía. Él quería hacer lo que él quería y ese es uno de los grandes problemas suyo y mío con relación a las luchas que enfrentamos. ¿Sabe mi amado hermano que muchas de las luchas que usted y yo enfrentamos no son las circunstancias, son el resultado de nuestras decisiones? Mire, como ministro de Dios, como siervo de Dios, como misionero, como líder ministerial, como expositor bíblico, como maestro de teología, yo he llegado a la claridad del entendimiento en los años de algo. Muchas veces nosotros, para nosotros es más fácil culpar a Dios que asumir la responsabilidad. Es que ¿por qué Dios permite esto? Es que ¿por qué Dios? Y si usted lo analiza con honestidad y humildad, no es Dios quien se lo está poniendo, no digo que todo, digo muchas de nuestras cosas, muchas, no todas, muchas, muchas de ellas no es Dios quien lo está poniendo, son mis decisiones que me han llevado ahí y mis decisiones que me han llevado ahí para mí es más fácil tirarle el paquete a Dios que asumir la responsabilidad. Es que Dios lo permite, es que Dios lo hizo, es que Dios, le aseguro algo, Dios nunca va a traer a su vida algo que lo lleve a usted a pecar contra Él. Eso solo brota de la realidad de mi corazón, del pecado que gobierna en mi interior. Y si usted mira la vida de Sansón, usted lo recuerda, hay una frase ahí muy sencilla al principio del versículo 15 que dice ¿cómo dices? yo te amo cuanto tu corazón no está conmigo. ¿Quién le dijo eso a Sansón? ¿Dios o la mujer? La mujer con la que estaba. Pero Sansón prefirió ser seducido ante ella y decirle rápame a mantenerse firme en el voto de consagración que él había hecho con Jehová. Mi amado hermano, es algo que tenemos que entender con mucha claridad en cuanto a esto. Mi mirada muchas veces no está colocada en la obediencia a Dios. Mi mirada muchas veces descansa en mi necedad. En que a veces somos tan necios que no queremos darle lugar a Dios, queremos solo hacer lo que nosotros queremos y pagamos y pagamos el precio de esas decisiones. Ahora mi hermano, todo esto que le estoy mencionando como introducción al tema es para que nos pueda, si quiere digo amén ya y terminamos. Es que Mario dice no, ya no le des tan duro. No, yo no le doy duro. Yo solo abro la Biblia y la Biblia habla. La realidad es que estos tres hombres cometieron un grave error. ¿Por qué fallaron ellos? Y otros más que no, yo no estoy mencionando en la Biblia. Por una razón muy sencilla, porque su mirada estaba colocada en la mentira, su mirada estaba colocada en la desobediencia, estaba colocada en el miedo o las inseguridades, en su carnalidad o sus deseos, en su idolatría, porque todo lo que ocupe el trono de Dios se llama idolatría. Idolatría no necesariamente son imágenes. El dinero puede ser un ídolo para mí. Es más, el dinero tiene un hombre literalmente que tiene que ver con un ídolo y no lo voy a decir para que no se oiga fuerte, porque es una palabra que en México se oye fuerte, pero es un nombre teológico real y así se llama. El dinero puede ser un dios en mi vida, puede ser un ídolo. En mi trabajo puede ser un ídolo. Mi estatus puede ser un ídolo. Mi apariencia puede ser un ídolo. Mi ministerio puede ser un ídolo. Mis deseos de estar en un púlpito pueden ser un ídolo. Todo lo que encierra el lugar donde Dios tiene que estar y lo saco se llama idolatría. También la necedad. Por ejemplo, para Sansón, ¿sabe cuál era la idolatría de Sansón? Las mujeres. Si había algo en la vida de Sansón que era algo que lo atraía y lo seducía, eran las mujeres. Mi amado hermano, yo quiero que usted me acompañe a un versículo. Es Hebreos capítulo 12. Y de Hebreos capítulo 12 yo quiero tomar un versículo nada más y de ahí ir cerrando este mensaje hoy con dos consejos. Le quise compartir en primer lugar cómo cuando mi mirada está colocada en un lugar incorrecto vienen consecuencias. Pero también la palabra de Dios me va a enseñar en Hebreos 12.2 me va a enseñar dónde debe estar colocada mi mirada y lo acabamos de cantar en una de las canciones que los chicos nos guiaron a nosotros. Hebreos 12.2 dice puestos los ojos en Jesús. Mi amado hermano sólo esa frase de Hebreos 12.2 si sólo esa frase nosotros logramos entenderla y logramos incorporarla en nuestra vida y logramos ponerla por obra si sólo esa frase logramos entender muchas realidades de nuestra vida cristiana cambiarían. Muchas. Pero si sólo logramos entender esa hora antes de darle el par de conclusiones o consejos finales yo quiero que entendamos el contexto donde está esto colocado. Si usted recuerda Hebreos capítulo 12 versículo 1 y 2 vienen como conclusión al capítulo 11 si usted mira el versículo 1 que dice cómo comienza el versículo 1 por tanto coma esa expresión en la Biblia por tanto nos está anunciando una conclusión nos está diciendo te voy a decir entonces que es lo que sí debemos hacer ahora la conclusión de qué del capítulo 11 que tenemos en el capítulo 11 si usted recuerda es la fe tiene que ver con la fe y nos va a colocar una lista enorme de hombres y mujeres que lograron mantener su mirada en el lugar correcto aún cuando cada uno de ellos enfrentó diferentes realidades pero cada uno de ellos logró mantener no porque no se hayan equivocado no porque no hayan fallado muchos de ellos fallaron uno de los que aparece en la lista del capítulo 11 es Abraham y Abraham falló y usted y yo lo sabemos hasta el día de hoy vemos allá en oriente una batalla de naciones sangre derramada por un descendiente de Abraham que fue una decisión errónea de Abraham mi amado hermano si hay algo que la Biblia es maravillosa es que la Biblia nunca nos va a hablar del salón de la justicia o sea de los superhéroes que no se equivocan no la Biblia nos va a hablar de hombres y mujeres como usted y como yo que aunque eran débiles que aunque se equivocaron lograron colocar su mirada en el lugar correcto y tuvieron victoria y por eso aparece en la lista del capítulo 11 y en la lista del capítulo 11 estos hombres del capítulo 11 y mujeres del capítulo 11 nos llevan al capítulo 12 donde el Señor le dice a usted y me dice a mí si se puede tener victoria siempre y cuando ponga los ojos en Jesús puestos los ojos en Jesús y yo quiero cerrar con dos consejos ¿qué significa colocar mi mirada en Jesús? cuando hablamos de colocar la mirada en Jesús cuando logramos de colocar nuestra mirada en la persona de Cristo es el concepto del atleta ¿cuál es el concepto del atleta mi amado hermano? si usted le gusta algo del deporte si usted practica deporte pero si usted alguna vez ha practicado atletismo usted sabe muy bien que uno de los más grandes consejos que un entrenador le da a un atleta es nunca quite la mirada de la meta es más si usted alguna vez ha visto competencia se colocan en la línea de salida y levantan bajan su rostro levantan su rostro fijan la mirada en la meta se oye el disparo y empiezan a correr si usted pone videos hay videos en YouTube interesantes que muestran como atletas perdieron la carrera en el último momento pero ¿por qué la perdieron? porque iban llegando creyeron que iban solos e hicieron esto y cuando desviaron su mirada su ritmo bajó y su guía y dirección cambió y el otro que venía pasó al lado y perdieron la carrera porque desviaron su mirada del lugar correcto mi amado hermano yo quiero compartirle dos cosas el mirar a Jesús requiere dos acciones ¿cuál es la primera de ellas? aprender a mirar a Jesús es aprender a confiar y esto es algo que a ustedes a mí nos cuesta ¿por qué nos cuesta? porque muchos de nosotros venimos de un contexto donde hemos sido traicionados y quiero que entienda esto que es muy importante perdóneme que me meta en un paréntesis en el concepto de familia ¿sabe por qué a usted y a mí nos cuesta tanto obedecer la palabra de Dios? porque el modelo de obediencia a la palabra y a la autoridad es el modelo que nuestros hijos ven en los padres a usted y a mí nos cuesta porque quizá nuestros modelos paternos no nos enseñaron los principios correctos de obediencia a la autoridad y obediencia a la palabra no hagas eso ya te lo voy diciendo 18 veces que no lo hagas si llego a la 20 ¿sabes qué te va a pasar? ¿qué? no te lo voy a repetir más ese concepto de autoridad que nuestras ideologías sociales y escolares lo están destruyendo están llevándolo más a la ruina todavía es la figura de lo que significa para nosotros entender autoridad entender la autoridad que un niño ve a una persona y le mete una cachetada en la cara a la persona y que el papá lo ría ah es que así es él perdonen si usted lo ha hecho pero está mal porque si yo se lo río yo le estoy afirmando a mi hijo que eso es correcto y lo puede seguir haciendo cuando mira el deber como padre es ponerle un límite y enseñarle que ese límite no lo puede traspasar le estoy enseñando le estoy moldeando el concepto de autoridad y le estoy enseñando con la palabra el principio de obediencia a la palabra por eso luchamos tanto con la obediencia a la palabra pero ¿por qué nos cuesta confiar? porque también venimos de un contexto donde no nos han construido de la mejor manera el concepto de confianza y hemos sido en muchos de nuestros casos hemos sido lastimados por personas que debimos confiar personas abusadas por personas que debieron confiar personas lastimadas por personas que debieron confiar personas abandonadas por personas que debieron confiar y el concepto de confianza nos cuesta porque a veces venimos heredando un modelo distorsionado de en quien puedo confiar y miren lo que dice la escritura mi amado hermano mirar a Jesús requiere dos cosas la primera, aprender a confiar en el, sabe que vivieron los hombres del capítulo 11 y mujeres del capítulo 11, aprendieron a confiar vio que dijeron que ellos por la fe pudieron hacer esto y lo otro, recuerda capítulo 11 me habla de la fe dice Abraham por la fe hizo esto David por la fe hizo esto Sara por la fe hizo esto que significa la fe de que me habla la fe confianza es confiar en el Dios que conozco porque sé quien el es mi Dios está por encima de mi lucha económica, mi Dios está por sobre mis conflictos familiares mi Dios está por sobre situaciones políticas y tengo que aprender a confiar en el, eso es vivir por fe si todo fuera por vista entonces no sería fe fe es aprender a confiar en que Dios es soberano que Dios tiene control que nada se escapa de su mano es más le voy a contar una anécdota de la semana pasada ustedes algunos de ustedes conocen al misionero David Hidalgo que es un misionero con nosotros allá en Bernal que tiene un sobrenombre un apodo pero lo voy a decir aquí para que no se genere incomodidad porque es un término que en Argentina no significa nada pero aquí sí significa algo raro y David fue la que murió su esposa recuerden que una predica acá por allá de julio me parece a agosto yo agradecí por aquellos que vinieron inclusive al memorial que hicimos y todo eso su esposa murió de un tumor en la cabeza David salió ahora de vacaciones y él me pidió un permiso para poder ir a ver su familia de Argentina él es de Córdoba, Argentina me pidió un permiso especial para ir y ya que había muerto su mamá perdón, su esposa quería llevar a su hija que es la única que vive con él que es una niña con Down quería llevarla a ver la familia entonces yo le di el permiso el día que él tenía que tomar el camión de Primera Plus al aeropuerto iba otra misionera en ese camión el misionero que los tenía que traer a Primera Plus para tomar el viaje a la Ciudad de México se retrasó entonces perdieron el camión el bus que va de Primera Plus al aeropuerto lo perdieron entonces tomaron otro bus y ese otro bus lo llevó a Tepozotlán y alguien lo buscó en Tepozotlán y lo llevó la historia corta ¿por qué le menciono esto? es porque ese bus que ellos perdieron se estrelló en la ruta a México no sé si usted se da cuenta mi hermano que tantas veces nos quejamos por algo sin saber que Dios está controlando hasta los más mínimos detalles ¿sabe cuándo tenemos que aprender a confiar en el Señor? tenemos que aprender a confiar cuando todo está bien pero también tenemos que aprender a confiar cuando las cosas no están bien nosotros necesitamos aprender a confiar porque siempre la palabra Dios dice que de Él viene mi auxilio yo necesito aprender a confiar porque aún cuando a mi alrededor nadie lo haga conmigo Él sí lo hace cuando nadie confía en usted cuando nadie da un voto de confianza por usted y por mí Él sí confía Él sí conoce mi amado hermano ¿por qué tenemos que aprender a confiar cuando todo va bien? porque a veces cuando nos va bien perdemos la cabeza y cuando nos va bien nos empezamos a olvidar de quién fue el que me llevó a esa posición de que me vaya bien y empiezo a creer que me va bien por mis virtudes y pierdo de vista que Dios así como me lo da me lo puede pedir y usted y yo lo sabemos mi amado hermano que un día usted se acostó en su cama feliz de la vida al día siguiente se levantó sintiéndose mal fue y se hizo unos estudios y la realidad cambió porque así es la vida en la vida todo puede cambiar de un día para otro usted puede tener un gran trabajo y cree que está todo muy bien en su trabajo y cree que le va muy bien y de un día para otro se acabó el trabajo la salud puede cambiar el trabajo puede cambiar la sociedad puede cambiar la política puede cambiar todo puede cambiar por eso mi deber es colocar mi mirada en Jesús significa confiar 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 cuando todo está bien para no perder la cabeza porque de él viene la provisión confiar cuando todo va mal porque aún en medio de lo que está mal Dios se va a glorificar confiar mi amado hermano cuando creo que no hay salida porque la Biblia tiene una promesa y dice de él vendrá a mí auxilio y confiar también cuando aún las personas no confían en mí porque el Señor si confía en mí primer consejo que es colocar mi mirada en Jesús es aprender a confiar en él pero sabe si yo me quedara acá yo le estaría dando a usted solamente el ejercicio de una fe estéril o sea de una fe de un sofá de estar solo sentado esperando que el maná caiga confiando en que él es fiel y si lo es pero aprender a colocar mi mirada en el Señor también me habla acerca de vivir para él que realmente mi vida sea un hecho tangible de mi dedicación a su persona estos hombres por eso le llevé en Hebreos 12 2 al contexto cuál es el contexto Hebreos 11 qué hicieron los hombres de Hebreos 11 por la fe confiaron pero por la fe vivieron para él su vida fue una devoción plena al Señor al punto y usted recuerda perdón así como Abraham se equivocó tomando a Sara y creando una descendencia que hasta hoy pagamos el precio también Abraham ofreció a su hijo en el sacrificio al único hijo de la promesa también lo hizo ¿por qué lo hizo? porque él decidió confiar en la fidelidad de Dios porque ahora él vivía una vida de consagración para el Señor mi amado hermano aprender a tener mi mirada en el Señor no solamente es confianza también tiene que ver con mirar la vida del Señor aquello en lo cual yo tengo que tratar de traer a mi vida como un motor es la vida de mi Cristo es la vida de su persona en mi vida cuando usted y yo dejamos esto por fuera es cuando empezamos a pagar el precio de nuestras decisiones cuando la confianza ya no está en el Señor sino en mí empezamos a pagar el precio de las decisiones cuando mi vida no es una vida de devoción para Él empezamos a pagar el precio de las decisiones ¿por qué? porque aquello en lo que yo creo o fijo mi atención determina mi forma de vivir y esta frase es muy importante que usted y yo la entendamos aquello en lo cual yo creo o fijo mi atención determina mi forma de vivir si yo creo que Dios es fiel viviré en función de su fidelidad descansaré en su fidelidad si creo que Dios me pide una obediencia donde yo deba vivir en una devoción plena a Él viviré de esa manera porque cosecharé también el fruto de su bendición mi amado hermano poner los ojos en Jesús es y lo quiero resumir de esta forma para ir cerrando es mirar su vida es observarla con detenimiento es estudiar su vida pero también es imitar su vida es permear la persona de Cristo en mí es tomar como Él piensa tomar como vivía tomar como se relacionaba con los pobres como se relacionaba con las prostitutas como se relacionaba con las personas del entorno religioso su vida su vida de devoción si Cristo siendo Dios hecho hombre tomaba tiempos de devoción cuanto más no lo necesitamos usted y yo tiempos de devoción y a veces creemos o queremos que nuestra vida cristiana se sostenga por una prédica de domingo nada más y si quizá usted se va y dice gloria a Dios que buen mensaje como me animó como me encanta que buena prédica como llenó mi corazón si que bueno gloria a Dios pero el motor tiene que estar encendido todos los días no solo el domingo yo necesito echarle combustible el lunes y el martes y el miércoles y el jueves y el viernes y el sábado a veces nos hemos convertido en cristianos domingueros que solo nos conformamos con el mensaje del domingo y si ese domingo no pudimos ir al mensaje ni eso tuvimos ¿por qué? porque fijar mi mirada en Cristo tiene que ver con conocer su persona pero vivir en función de su persona que mi vida refleje su persona y termino con esta frase mi amado hermano las circunstancias muchas veces en nuestra vida nos van a decepcionar van a haber cosas que a ustedes y a mí nos van a decepcionar personas nos van a decepcionar jefes de trabajo nos van a decepcionar familiares nos van a decepcionar el entorno de aquello en lo cual hemos depositado algún tipo de esperanza nos va a decepcionar las circunstancias nos van a decepcionar y muchas veces inclusive nos va a llevar al borde de ser devastados yo no sé usted cuántas veces lo ha experimentado pero yo he experimentado un par de veces en mi vida personas en las cuales yo debí tener todo su respaldo y apoyo me llevaron al límite de ser casi devastado por traición por un montón de situaciones ¿por qué? porque en la vida habrán circunstancias habrán personas habrá economía habrán problemas que nos van a tratar de devastar las personas inclusive muchas veces nos fallarán y aún nuestras expectativas nos defraudarán cuando usted y yo colocamos la expectativa en algo y el globo se pincha explota aún los sentimientos suyos y míos van y vienen muchas veces y serán a veces como un carrusel de emociones pero Jesucristo siempre estará allí siempre mi amor hermano yo en este día lo único que quería era traer una palabra de ánimo y esperanza pero mi exhortación y mi invitación es ¿dónde tiene usted colocada su mirada? ¿dónde la tiene? el lugar donde yo fije mi mirada determinará mi futuro yo espero que no sea ni como David ni como Sansón ni como Moisés que no coloca su mirada en sus deleites en sus placeres en sus apetitos en sus pecados que no coloque su mirada aún en sus propias debilidades limitaciones luchas o conflictos que no coloque la mirada en su propia necedad en su propia terquedad y ser sabios en nuestra propia opinión sino que realmente podamos aplicar o fijar nuestra mirada en la persona de Cristo confiando y viviendo para Él cada día que el Señor bendiga su palabra y Señor bendiga su vida y su hogar vamos ahora